Los más desordenados del género en la casa Llega que sigan hablando y no le pares En este coro, tú no calificas Lo que a mí me luce, a ti no se luce En este coro, tú no calificas Lo que a mí me luce, a ti no se luce Pero déjame comer, déjame vivir Cuando yo voy a beber, yo no te pido a ti Déjame comer, déjame vivir Cuando yo voy a beber, yo no te pido a mí Lo que a mí me luce, a ti no se luce Lo que a mí me luce, a ti no se luce Pero déjame vivir, cuando yo voy a beber, yo no te pido a mí Lo que a mí me luce, a ti no se luce Si caigo en el coro, aquí estamos dos Si me pide una, le mejor dos A que el flow, que estamos en alta Un par de base, va a cuantar Si caigo en el coro, aquí estamos dos Si me pide una, debajo dos A que el flow, que estamos en alta Un par de base, va a cuantar En mi, envidioso no te quille, no te me jodifique, yo sé que te envidia y que te hace coger flics, te tiene loco, me está matando y me preguntan que si los pachuches me están buscando, a mi me luces de que el VIP, bebiendo nubo también que me sigue, yo soy sencillo, yo soy así, tu mujer me dice, En mi, envidioso no te quille, yo soy así, 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 Si me pide una, le bajo dos, a que el flow que estamos en alta, un par de veces voy a guardar. Envidioso no te quille, pero déjame comer, déjame vivir, cuando yo voy a beber yo no te pido a ti. Déjame comer, déjame vivir, cuando yo voy a beber yo no te pido a ti. De mí ya lo mata, pero mortifica, en este coro uno califica, rueda de DIU que no produce, lo que a mí me luce, aquí no te luce. De mí ya lo mata, pero mortifica, en este coro uno califica, rueda de DIU que no produce, lo que a mí me luce, aquí no te luce. Nos estamos en gente de Magogá, ve, KM14, musical, imperio musical, tuquito. Tenemos al género agarrado por los nogres en este año, te senten tranquilos, el único combo que revienta tu bocina. El combo de los 15, la tortura récord en la casa, ve que lo que, Randy, Body Flow, Locura 21, a los foques. Carlos, saca, saca, saca leche, Kachi, Fernando el de los molongos, Carlos Bautista, Gabi Music, Bill Productions. Juego con todo, what you mean, cuándo es que tú vas a voltear, dime. JJ Music, MZ3, el de sol de Topachuche, la gente dura, ve. Si aquí sabemos que usted tenga olla, ¿cuál es la chencha? En LidlProduction.com